Soy Dan Alexandra Valencia Pérez, tengo 18 años y estoy en el segundo semestre de licenciatura en idiomas. También estudio diseño de modas en el SENA. Soy representante de mi querido y hermoso barrio Las Ferias Sector Comercio. Quiero rendir homenaje a una tierra que en su vigor nos inspira en cada paso, la dorada joya serena de Caldas. Quiero ser su representante y dejar en alto el empoderamiento femenino, desde las madres que siembran amor en sus casas hasta las trabajadoras que en la ardua lucha encuentran paz en cada gesto. ¡Llegó, llegó, la reina llegó! Hola, soy Laura Hernández Cardona, tengo 23 años de edad y curso séptimo semestre de psicología en la Universidad Iberoamericana. Con la fuerza que emerge del río y la luz hipnotizante del sol, reflejo la diversidad étnica, el valor, la gracia y la belleza de todas las mujeres doradenses. Represento el lugar que vio crecer en mí un espíritu aventurero, que alimentó mis sueños y motivó todos mis triunfos, el barrio Renan Barco. Acompáñame en esta maravillosa experiencia. Hola mi gente linda, mucho gusto, mi nombre es Charilicet Borja Cruz, tengo 18 años de edad, soy estudiante HSQ en el Sena e inglés en el Politécnico Superior. Estoy representando mi hermoso barrio Alfonso López, un barrio lleno de personas colaboradoras y unidas. Estas hermosas tierras, las cuales son conocidas por su agricultura, su ganadería, su pesca, su cultura, su gente trabajadora, su fauna y su flora. Los honraré y los representaré con mucho honor y mucho orgullo. Hola, soy Valentina Pérez, tengo 18 años y aspiro a estudiar medicina. Con orgullo llevo en mi corazón el espíritu acogedor y la belleza natural de nuestra querida tierra. Y represento mi hermoso centro poblado de Guarinocito. Con cada palabra que pronuncia transmito el amor y el compromiso que siento hacia mi comunidad. Guarinocito cuenta con una hermosa y turística charca, cuna diversa de fauna y flora. Con cada paso que doy reflejo la historia y la cultura de nuestro amado Guarinocito. La espectacular vista del cerro El Golilludo, su cultura pesquera, ganadera y campesina. Soy Valentina Pérez y represento mi hermoso centro poblado de Guarinocito en el certamen de belleza Señorita Labrada. Acompáñenme. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juliana Osorio, tengo 18 años y trabajo como técnica de la belleza. Y soy la representante del barrio Sara López. La Dorada es un lugar donde el sol nace entre montañas, en el que se puede disfrutar de hermosos paisajes. Y en el que también puedes relajarte en las frescas brisas que llegan desde nuestro querido río Magdalena. Me enorgullece pertenecer a esta tierra que nos regala diversidad, historias y tradiciones. Acompáñanos en estas celebraciones llenas de alegría. Disfrutemos juntos de la riqueza de nuestro patrimonio y raíces.